Hola, buenos días. Buen día. Necesito un certificado. ¿Qué debo hacer? Sí. No entiendo. ¿Tú me puedes ayudar? Hola. Hola. Por favor, ¿cómo hago para obtener un certificado? ¿Cómo? Sí, necesito un certificado. Hola. ¿Qué? Ay, oye, ve. Buenos días. Estoy necesitando un certificado. ¿Qué? Certificado. ¿Un certificado? Ah, hay una forma de hacerlo por internet. Sí, espere. Sí, tocaba tener usuario y contraseña. Ah, listo. ¿Y cómo ingresó? Pero no hay internet. Ay. Entonces, ¿se demora? Eh... Ay, ay, ven, 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 ven. ¿Y qué pasa? Es que no hay internet. Está como caída la página. ¿Sí está bien conectado? Ah, miren. Ay. ¿Ha experimentado las barreras de comunicación al querer atender y solucionar las inquietudes de un usuario sordo? Buenos días, ¿cómo estás? Buen día. ¿Necesito una certificación? Buen día. ¿Usted es una persona sorda? Un momento. Sí. Por favor. Buen día. Muchas gracias por contar con Servir para comunicarnos mejor. Claro que sí. Buenos días. Bienvenido a nuestra organización. El proceso de certificación. Con Servir puedes acceder a cobertura a nivel nacional, servicios sin necesidad de cita, es fácil de usar y está disponible a un clic, plataforma privada, segura y eficiente, acceso a través de redes cableadas inalámbricas o 4G, servicio prestado en condiciones de completa confidencialidad, expertos en interpretación remota y de alta calidad, registra datos estadísticos y un equipo humano altamente calificado. Porque la accesibilidad ya no es cosa del futuro, de la mano de Servir.